Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con el webinar Tendencias y Oportunidades para los Productos Saludables. En esta ocasión tendremos como ponente al señor Reinder Decker, consultor internacional de alimentos. Actualmente encabeza Nutrient Food and Ingredients Marketing, una consultora con sede en Países Bajos y Brasil. En Perú encabezó un proyecto de fortalecimiento de capacidades estratégicas con 14 empresas peruanas y 3 de Colombia. Tiene una experiencia amplia sobre lo que es el funcionamiento de productos funcionales, así como productos frescos y también congelados. Esperamos el inicio por parte del señor Reinder. Y gracias Marco, gracias a Perú por la oportunidad de presentar un poco sobre el mercado de alimentos funcionales, naturales, las tendencias. Y me gustaría hablar un poco también sobre el impacto de toda la crisis de COVID-19 en el mercado. Como Marco dice, nosotros trabajamos en varios mercados mundialmente, entonces tenemos... Yo creo que siempre hay algunos problemas pequeños, técnicos, que es bastante normal. Mi experiencia en Lima normalmente que la ventaja de eventos digitales es que no dependemos del tráfico. Porque me recuerdo en varios viviendas en Lima, que empezamos muy más tarde, causada por mucho tráfico en la ciudad. Entonces, al menos ustedes pueden quedar en sus oficinas, en sus casas y asistir a este seminario. También yo creo que hay una función de chat. Entonces, si hay un tráfico técnico o algo, hay una posibilidad de comunicarse con Compro en Perú y indicar problemas con el son, con el vídeo. Entonces, podemos intentar corregir durante el seminario. Como dices, es un gusto hablar hoy con ustedes. Gracias. Yo creo que hay varios asistentes de varias empresas de Perú. Un poco sobre nosotros. Marco ya dice que tenemos actividades en América del Sur, con una oficina en Brasil, una oficina en Holanda y estamos creciendo bastante también en el mercado asiático. Tenemos tres áreas de actividades. El principal es la área de abastecimiento de productos y también ventas de materias primas para industrias, principalmente de ingredientes funcionales y suplementos. Una segunda línea es más el tema de desarrollo de nuevos productos, que puede ser un trabajo un poco más enfocado en el trabajo técnico, entonces formulación, pero muchas veces también es el tema de desarrollar nuevos mercados, lanzar nuevos productos. Y los productos pueden ser ingredientes o pueden ser productos finales. Y principalmente en el mercado asiático, estamos creciendo con marcas propias en salud, en OTC y en HealthSnacks. Entonces, son actividades bien internacionales que también permiten para seguir y entender un poco mejor las tendencias en el mercado. en el mercado asiático, el nivel B2B, pero también en relación a las tendencias y comportamiento del consumidor, donde cada mercado tiene sus características y también sus oportunidades. trabajamos bastante con el mercado asiático, ayudando a las empresas, exportadoras y ingredientes naturales y otros sectores de alimentos, principalmente en el mercado europeo, con proyectos de coaching, proyectos de comercialización y también proyectos sectoriales para promover un poco la marca de Perú en el sector de alimentos funcionales mi intención en los próximos 20 minutos es hablar un poco sobre las tendencias en el mercado las tendencias en el mercado hablar un poco sobre el trabajo de Healthy Marketing Team que es un socio de nosotros trabajamos juntos en varios proyectos y es interesante también que hicimos un workshop hace creo tres años en conjunto con FromPerú para empresas en el sector de alimentos para trabajar en su metodología para cómo lanzar y formular y posicionar marcas de salud en el mercado internacional y para terminar si hay tiempo voy a hablar un poco sobre una publicación que hicimos en Holanda para apoyar empresas del sector y prepararse y cambiar sus estrategias y formular sus estrategias en términos de COVID-19 y ver las oportunidades en el mercado de alimentos naturales y saludables entonces sobre mí entonces un poco sobre el mercado de alimentos y del mercado de alimentos saludables es bastante claro que el mercado el consumo en general cada vez más entendiendo el impacto de alimentación en su salud es muy interesante que desde la crisis de Corona cada vez más claro el consumidor es que su salud no es un estado es un proceso con varios componentes y la alimentación claramente tiene un impacto muy grande en la salud del consumidor entonces hay más interés y hay varios temas que cada vez más son convencionales no son más tendencias ya son realidades del mercado y de la industria de alimentos esa imagen de Kerry pero en general se puede decir que hay dos trends los mega trends que son bastante fuertes y ya bien encaminados y bien integrados en el sector con claramente el crecimiento de alimentos y ingredientes naturales funcionales con función de salud y el otro tema que yo creo que va a crecer todavía más es el tema de sostenibilidad entonces clean label productos limpios ver el impacto en el medio ambiente de los productos entonces son los dos mega trends tal vez que son más fuertes y 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 en segmentos diferentes claramente el tema de la reducción de azúcar es muy fuerte plant-based entonces el cambio de productos lácticos carnes para alternativas baseadas en plantas está creciendo fuertemente en varios mercados mundialmente pero hablando un poco más sobre el mercado europeo yo creo vendo los los supermercados los productos cada vez hay existen más opciones y también opciones de alta calidad con precios accesibles el tema de proteins más tarde voy a hablar un poco más sobre este tema con cambios un poco en las estrategias como fue hecho antigamente y como está hecho en este momento y yo creo que puede ayudar mucho en repensar y pensar sobre los productos peruanos las oportunidades para las empresas que quieran lanzar sus nuevas sus propias marcas en el mercado entonces yo creo a mí mi objetivo principalmente es hablar un poco en general sobre el mercado de alimentos y después también abrir un poco explicar un poco sobre las oportunidades para ustedes para aplicar las tendencias en la realidad de las empresas peruanas yo creo son varios temas que estamos viendo y también temas que están cambiando que eran bien definidos y que están cambiando igualmente un buen ejemplo por ejemplo es el tema de energía que antigamente era bien limitada hasta los energy drinks y ahora hay un crecimiento un poco más inteligente con nuevos productos y también con nuevas necesidades y nuevos tipos de consumidores igualmente con azúcar estamos viendo algunos cambios fuertes que también crean oportunidades para las empresas peruanas entonces en cada subsector existen nuevos ingredientes pero también nuevas aplicaciones y también necesidades diferentes que hace dos tres años y yo creo que es bastante interesante y importante acompañar un poco el camino del mercado y también ver qué funcionó antigamente y qué va a funcionar tal vez ahora y en los próximos años un poco más en general sobre el consumidor yo creo en general comparando con no sé diez años atrás se puede decir que el consumidor está entendiendo mucho mejor el tema de vivir saludable entendiendo que es un conjunto de su alimentación hacer ejercicios tomar tiempo para relajar también y principalmente también pensar en temas mentales y salud emocional y mental entonces hay más conocimiento igualmente el consumo en general está un poco más exigente en este momento entonces no solo pensando sobre comer algo saboroso con valores nutricionales calidad y claramente productos con iniquidad con seguridad pero también está pensando un poco más entonces no solo estos elementos pero también pensar qué más esta alimentación puede hacer por mí y para mi cuerpo entonces pensar un poco más estratégico un poco más holístico sobre su alimentación y la alimentación de su familia y un tema que yo creo que es mundial pero hay diferencia claramente entre los mercados es el tema de sostenibilidad pensando la comida que nosotros estamos consumiendo tiene impacto en nuestro planeta tiene impacto en términos de polución y temas tal vez de cambio climatológico entonces principalmente en el mercado europeo el consumidor ya está más crítico está pediendo más informaciones de sus minoristas también está comunicando más sobre sus necesidades sus valores y que ayuda mucho claramente son las certificaciones y los cielos de calidad para identificar productos limpios productos justos y productos que tienen menos impacto en el mercado en el tema de mi ambiente más tarde voy a presentar algunos productos y también explicar un poco sobre la estrategia atrás del producto yo creo que es en varios segmentos donde hay un potencial de crecimiento muy interesante el tema de orgánicos que el mercado europeo ya es grande pero todavía está creciendo más y muy interesante que en los últimos tres meses los productos orgánicos esta categoría crecía mucho más que otras categorías entonces parece que la crisis de COVID-19 también abrió un poco los ojos del consumidor que atrás de la crisis de la corona también hay una crisis de mi ambiente hay una crisis de cambio climatológico y claramente que la crisis también viene del sector de alimentos un web market en China creando un impacto mundial en nuestra salud entonces el consumo está pensando mucho más sobre su alimentación y también sobre la cadena de producción hablando sobre los productos fortificados Functional Food está creciendo bastante y interesante que está creciendo en nuevos segmentos entonces antigamente tal vez era un poco más fuerte en el segmento de suplementos pero ahora hay muchos áreas diferenciadas en bebidas y snacks alimentos pero también en food servos entonces comiendo fuera que puede ser en su empresa que puede ser en un restaurante el consumidor también está pensando en su salud y ver si existe una posibilidad de comer algo un poco más saludable hay otras tendencias high protein entonces productos con proteínas adicionadas productos con más vegetales superfoods y los alimentos y hay temas que son un poco más específicos que tienen a ver con la salud del corazón gerenciamiento del peso dirección es un tema muy fuerte y hay varios temas que están creciendo en aplicaciones un poco sobre el comportamiento del consumidor y principalmente en los últimos tres meses que yo creo va a tener un impacto y va a acelerar algunas tendencias que ya empezaron tal vez un poco más niche y ahora van a quedar más mainstream yo creo uno de los temas más importantes fue el estado emocional del consumidor viendo observando un poco las fases diferentes se podía ver inicialmente la situación del virus que dio una ansiedad muy grande en la población en varios países en su comportamiento comprando más productos que necesarios y también consumir un poco más productos de confort para matar un poco ansiedad y para crear un poco más felicidad y confort en sus casas que ayudó mucho en la realidad los productos tal vez no necesariamente saludables pero con productos más saborosos también las macas A las macas fuertes mostrar un crecimiento un poco más fuerte porque el consumidor procuraba consolación confianza y también confort en sus casas trabajando en casa también cambió completamente el consumo del consumidor entonces en vez de comer dos veces al mínimo fuera de la casa muchas familias quedaron en casa y todavía están quedando en casa cambiando su dinámico de consumo cocinando mucho más pensando más sobre variación experimentando con nuevos ingredientes y también compartiendo varios nuevos receitos y también comprando muchos productos naturales y saludables principalmente productos que ayudaron en el tema de inmunidad y en el tema de prevención entonces productos como jengibre limón y varios otros productos naturales que se expresan expresivamente en el mercado entonces hay un cambio en consumo que es bien probable que va a tener un impacto hasta después de la crisis de COVID-19 y que ya está cambiando un poco la estrategia de las empresas de alimentos y también las presentaciones de nuevos productos viendo los productos que salieron muy bien una de las tendencias fuertes fue al menos en Europa mucha gente experimentando con nuevos productos haciendo panes en sus casas entonces hornear nuevos productos haciendo jugos haciendo productos que ayudaron a la humanidad con bucha haciendo en casa barras de cereales cambiando un poco carne por alternativas muy interesante que en las primeras semanas de la crisis los consumidores compraron más carne y dejaron un poco los productos salgados al lado pero después ya cambió un poco para otro lado y también muchos grupos de consumidores nuevos también entraron en esta tendencia y empezaron para experimentar nuevos productos más saludables ayudando también un poco fueron los minoristas los supermercados con varios aplicativos ayudando juntando varios ingredientes nuevos muchas veces ingredientes locales para ayudar al consumidor a crear nuevas comidas y nuevas bebidas y también experimentar con nuevos sabores y entonces cambió un poco el perfil de consumo y claramente cambió mucho porque cerró más o menos el sector de food service entonces los restaurantes bares cantinas todos cerrados el consumidor cambió para hacer su propia comida y reinventó un poco el placer y el gusto de compartir comida con familia y con amigos adhesivos y también muy interesante la situación creó una disrupción de los canales de ventas entonces el consumidor no fue más al supermercado o mucho menos pediendo mucho más online delivery fue muy fuerte entonces comprando online creció 200% o más en varios mercados nuevos conceptos de minoristas con productos diferenciados con un tipo de atendimiento diferente un modelo donde las las granjas conseguir vender directamente al consumidor a veces en la calle pero también modelos driving donde el consumidor llegó hasta la granja con su coche y conseguir comprar sus productos y también varios aplicativos para calcular valores nutricionales ayudar en criar nuevos alimentos y también muchos consumidores experimentando con urban farming entonces que sean sus propias verduras frutas hierbas y tener más contacto con la natureza hasta más gente experimentando en producir miel y tener sus propias colmenas en sus quintales entonces se puede ver que hay un cambio bien fuerte en el mercado donde el consumidor realmente se quedó el point of sales y antigamente era un poco diferente y muchas plataformas digitales que están cambiando completamente el trabajo el proceso de seleccionamiento del producto y hoy el día se puede ser por ejemplo que en varios sectores el consumidor directamente va a Amazon para ver cuáles son mis opciones y cuál es el mejor precio y dónde puede comprar el producto una tendencia muy fuerte también son los Instacarts que son ambientes digitales donde yo puedo conectarme con proveedores locales que pueden ser agricultores que pueden ser tiendas pequeñas especialistas en carnes lácticos etcétera entonces hay un disrupción muy grande que va a tener impacto también claramente en el mercado de productos naturales y funcionales donde en general el consumidor tiene un poco más conocimiento y también está procurando la mejor opción para su familia hablamos sobre la cadena de reproducción y yo creo que uno de los más fuerte es que la cadena muestra una resiliencia muy fuerte entonces casi no faltaron productos en las tiendas no faltaron productos en los canales online existieron obstrucciones claramente en varios mercados en varios momentos pero en general el sistema el conjunto del cadena de producción funcionó bien y conseguí lidar con los cambios abruptos en el mercado al mismo tiempo empezó una nueva exigencia en términos de inocuidad claramente con consumidores pero también funcionarios con miedo de tener acceso a contacto con virus vía empaques vía productos creó un estrés también en la cadena de producción impactando un poco los empaques más uso de materiales plásticos y también un cambio en presentaciones de productos entonces más para evitar contaminación de otras personas y también pero es algo tal vez que va a impactar un poco después que el consumidor está pensando un poco más sobre su alimentación pensando no es mejor comprar un producto local cuál es el impacto de mi consumo en el medio ambiente entonces quedando más en casa pensando un poco más sobre el tema salud en relación con alimentación en general las medias pero también el consumidor está repensando un poco más sobre su su vida y también los productos que hacen parte de su vida después voy a hablar un poco más sobre el consumidor y cuáles son los componentes que ayudan en crear un modelo de pensamiento es un trabajo de 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 y y trabajando un poco en varios proyectos y yo creo que es importante entender un poco más sobre las creencias del consumidor y cuáles son los elementos que impactan las elecciones las elecciones del consumidor se puede decir que hay varios game changing compartimentos al consumidor y claramente son más dimensiones que es solo una dimensión sonaria entonces al consumidor existen claramente aspectos que tienen la conciencia principalmente en health foods entender un poco cómo funciona el producto cuál es el valor agregado cuáles son los valores nutricionales y ayuda a mí después es algo más que es un producto que es para mí para mi entidad para crear algo que me quiere sentir bien entonces es un dimensión un poco más interno sobre su entidad es un factor que tiene mucho más a ver con valores éticos entonces comprar un producto este producto específico cuál es el impacto yo estoy haciendo bien comprando este producto yo puedo sentir bien este producto y hay temas que tienen a ver con heritage que en español herencia entonces ejemplo más claro si es algo de tu cultura que puede ser un hierba que puede ser un queso específico es algo que llama atención igualmente es un área fuerte normalmente de Perú hablando sobre la herencia de la cultura la herencia de la cultura de la alimentación la natureza entonces son elementos que ayudan en crear un valor emocional al consumidor entonces pensando en lanzar nuevos productos ingredientes yo creo y hablar sobre brand story yo creo es muy importante pensar en esas dimensiones donde estamos estamos más en el tema de ciencia somos un poco más heritage y crear algo que ayude al consumidor directamente o indirectamente y tener una relación con tu producto y con la filosofía de la empresa hay tendencias que son un poco más recientes quizás que siendo son los los productos en términos de digestión juntando un poco los probióticos y prebióticos probióticos era hasta no sé un dos años un mercado bien definido principalmente los bebidos como y otros con poca innovación y en los últimos dos o tres años se puede ver mucha innovación en el tema de probióticos y también nuevos ingredientes con funcionalidad el tema de inmunidad claramente está creciendo mucho hasta nuestra empresa tenemos varias líneas fuertes en esta área y conseguimos ver un crecimiento de casi 200-300% en ventas porque claramente hay una relación entre salud que da saludable y su sistema de inmunidad al consumo no siempre es muy claro pero es claro que hay una relación fuerte entre los dos y los productos que ayudan y dar un boost en ayudar al sistema de inmunidad son bien populares en este momento hay los nootropics que son categorías nueve que tienen más a ver con la función cognitiva y el rendimiento mental que es un tema que está creciendo mucho entendiendo que no solo el cuerpo el aspecto físico pero también el aspecto emocional que ayuda mucho en cómo nosotros estamos nos sentiendo y cómo estamos funcionando en nuestro trabajo en casa y en ambientes sociales entonces son categorías que están creciendo con promesas nuevas y un tema también fuerte es el healthy aging donde se puede ver un cambio o tal vez un crecimiento más en el tema de los productos que trabajan internamente y no solo los productos que trabajan externamente como los médicos hablar un poco sobre game changers es un tema de healthy marketing team entonces game changers nos sentía que algo que costumaba funcionar en manera ahora está funcionando un poco diferente entonces en términos de probióticos y digestión antigamente los productos como Yakult y activado Danone fueron muy claros funcional focado en probióticos y hoy son nuevos productos simbióticos juntando fibras prebióticos y probióticos en varias nuevas presentaciones y también focado en digestión pero en una lengua de comunicación un poco diferenciado y un poco más integral y claramente para las empresas peruanas es bien ver cuáles de nuestros ingredientes pueden ser usados en formulaciones que ayuden más holísticamente en este tema y hablé un poco en la introducción sobre adultos antes antigamente sugar free formulaciones la estrategia era más para cambiar azúcar para algo diferente y ahora la idea es hacer un poco más entonces crear algo que no solo es crear un adulto pero también tiene un valor funcional que ayuda a algo y que quede el producto un poco mejor para mí y la lenguaje también es bien diferente en relación con los productos antiguos diets que fueron un poco más funcionales y limitados en su aplicación hablando sobre proteínas el pensamiento antiguo que en realidad es mainstream en ese momento fueron los productos con proteínas adicionadas un ejemplo arriba es el producto de Snickers con más proteínas y ahora vamos a decir la nueva tendencia es hacer un poco más hacer algo un poco más inteligente y crear un producto que es agradable que tiene funcionalidad y que crea un rendimiento general al consumidor en vez de solo adicionar proteínas es más pensar sobre la funcionalidad que puede ser en el mercado de productos para deportistas pero en realidad se puede ver que mismo el categoría de sports sports también es un segmento muy grande de consumidores que usan en su trabajo y no es un contexto de deportes entonces son categorías fuertes pero la presentación y la filosofía es bien distinto igualmente el tema de productos para para papás y mamás antigamente la comunicación era muy focada en los hijos y hoy hay varias presentaciones que son más focadas en las mamás los papás el tema de criar energía y ayudar a los papás para mantener su salud una vida de calidad y aprovechar de los momentos buenos de la vida entonces cambia un poco la formulación del producto pero también mucho la comunicación del producto donde los hijos no son siempre centrales pero la vida de los papás cada vez más son centrales en la comunicación y hablé un poco sobre healthy aging antigamente era más cosmética y ahora ya cambio un poco más en alimentación y también en nuevas presentaciones y muy importante que también el tema de healthy aging está empezando mucho más temprano y en ese caso lanzamos un producto en el mercado asiático y bien interesante que entrevistamos más o menos 300 personas y mucha gente muchas mujeres principalmente desde 20 años 25 años ya estaban consumiendo comprando productos pensando en mantener su belleza mantener la calidad de su piel y los ejemplos también se puede ver que la presentación es un poco más premium también hay productos donde se puede juntar varios ingredientes para crear algo personalizado para ti entonces es el segmento que está creciendo con bastante oportunidad plant-based y hable un poco antigamente era realmente cambiar un hambúrguer para algo igual con sabor igual baseado en plantas y ahora se puede ver que el tema plant-based es muy más amplio entonces no solo es un carne con con vegetales pero ahora también tienes sopas bebidas y otras categorías pensando más sobre sabores y texturas interesantes para plantas y también ver cómo ayudaría al consumidor a consumir sabores nuevos y productos nuevos y eso puede ser un crecimiento en ingredientes fuera de la soya entonces hay varios alternativos en este momento baseado en hervidas baseado en quinoa hasta productos con melancia entonces hay mucha más diversidad jacka jackfruit entonces se puede ver muchos productos nuevos con presentaciones nuevas pensando en textura pensando en valor nutricional y también en varias nuevas categorías entonces es bastante interesante pensar fuera un poco del hambúrguer fuera del pollo y ver otras categorías hasta mayoneses salsas etcétera un tema yo creo todavía más fuerte ahora que los otros tal vez es la idea que el producto es el proceso entonces no es solo la presentación que llega hasta el mercado pero se puede decir que el consumidor y principalmente el consumidor un poco más clase media arriba su opinión del producto es un conjunto de varios temas es un conjunto de la calidad del producto el valor nutricional del producto el embalaje también la cadena de producción donde viene cómo fue hecho cuál proceso fue aplicado y también claramente la marca cómo la marca se comunica al mercado cuáles son los valores éticos de la marca y yo creo un momento bastante expresivo en las últimas dos semanas fue el tema de Black Lives Matter se puede decir que la tendencia del mercado es que no existe una marca neutral no se puede decir que la marca no tiene opinión sobre temas que impactan la sociedad y cada vez más se puede decir que las marcas que tienen su propia identidad tienen sus valores y que no tienen miedo para comunicar sus valores van a crecer y van a crear una conexión y una relación con consumidores más fuertes y puede ser directamente con consumidor pero también otras relaciones con sus clientes en términos de B2B entonces el impacto al producto que las empresas tienen que empezar un poco más sobre el conjunto del trabajo no solo sobre el resultado final del producto también hay un cambio en temas de naturales no sé 10-15 años y ahí empezó la tendencia para usar la palabra natural en etiquetas en productos es natural es orgánico y ahora se puede observar que el consumidor ya está cocinando más está entendiendo más y en su perspección es que un producto natural es algo que se puede hacer en su propia cocina entonces tiene que ser cleanable tiene que ser simples para entender y tiene que ser aplicado fácilmente en su vida diaria entonces en términos de formulación impacta mucho el productor de alimentos y bebidas entonces los productos tienen que ser simples con sabores naturales y impactando y conectando bien con los valores del consumidor el tema de snacking antigamente snacking era considerado un compromiso por falta de tiempo claramente un momento de indulgencia y a veces también un momento de pecado algo fuerte de combinado entonces un poco de decepción contigo y ahora está mudando está bien diferente ahora lo snacking es un tipo de consumo normal entonces en vez de tener alimentos regulares ahora hay varios formatos y tipos de snacks y saladas pronto para beber y pronto para comer que son parte de nuestra vida y no más son adicionales pero son aspectos integrales de nuestra alimentación de nuestras familias y de nuestra vida social que claramente crea más mercado y se puede ver tal vez también una consolidación de marcas fuertes de mercado con presentaciones y subsectoras pero es un segmento que va a continuar crecer donde hay posibilidad para usar varios ingredientes peruanos funcionales y conjunto valor nutricional con temas éticos y también con calidad de producto y con sabor y textura y también se puede observar que el crecimiento y en investimiento inversiones y en esta línea de productos y empresas con formulaciones nuevas es bastante alto más claramente en los mercados que tienen más acceso al financiamiento pero también en América Latina y en Europa hay otros mercados es un mercado muy fuerte de startups con nuevas ideas que tienen acceso al mercado que saben se comunicar al mercado y que tienen una filosofía que está bien alineada con la necesidad del mercado en términos de tiempo yo creo es bueno terminar un poco con cuáles son las categorías que ofrecen crecimiento ya hablé un poco sobre todos los ingredientes con inmunidad alimentos con vitamina C que pueden ser un camu camu probióticos zinc claramente es fuerte elderberry maca pero es como propuls crecieron mucho y aceites esenciales también están creciendo hay un crecimiento en productos que ayuden a bajar la glucemia a la luz de azúcares buenas fibras prebióticas y también gramos ancestrales que van a crecer por su su composición y también por sus fibras el tema de digestión yo creo que hay mucha gente con problemas de digestión hay interés en soluciones naturales y formaciones que ayudan en digestión y también que son fáciles en digestión en términos de hierbas y condimentos principalmente los otros meses observamos un crecimiento en hierbas nuevas hierbas más frescas y hierbas también con valores funcionarios para cocinar en su cocina para aplicar en bebidas en cócteles y en snacks también otro segmento que está creciendo mucho es DIY entonces en español es bricolaje entonces son presentaciones con varios productos que se puede comprar online en tiendas que ayudan en crear mi kombucha en crear no sé un ceviche una alimentación que es puro saludable y que es placerosa para hacer en tu propia casa donde yo puedo identificar los ingredientes y crear algo saboroso y últimamente para terminar yo creo no sé que fue que habló hoy en día todas las marcas son health brands entonces como marca como producto yo creo que se sentía responsable para problemas sociales para problemas ambientales y tener un interés en la comunidad sus consumidores y clientes sus funcionarios hoy en día yo creo que es algo un elemento funcional para todas las empresas pero tal vez todavía más para las empresas que trabajan con clientes saludables porque salud claramente es algo fundamental a la sociedad y claro algo fundamental al consumidor y a su familia entonces resumiendo yo creo que el sector de ingredientes naturales y saludables mostran un crecimiento bastante expresivo en los últimos meses y claramente en los últimos años va a continuar a crecer pero hay necesidades para acompañar un poco las tendencias y repensar un poco más el posicionamiento de nuevos productos de marcas y de formulaciones en términos de tiempo yo creo que es mejor terminar hay dos slides que son un poco más sobre cómo gerenciar la situación de Corona como empresa de alimentos pero yo creo que después vía pronto pero yo puedo compartir un link con un poco más información detallada sobre las estrategias ejemplos también de varios países de América del Sur de Perú en realidad y otros países del mundo y también links con informaciones prácticas para implementar algunas ideas yo creo es una posibilidad de responder preguntas tal vez Marco tú puedes coordinar y explicar un poco al asistente cómo va a funcionar el tema de Q&A claro muchas gracias por la presentación en verdad es una valiosa información de mercado que tenemos y vemos obviamente las tendencias de rubro funcional como responsabilidad social ecoamigable alto valor nutricional se han vuelto lineales para casi todos los alimentos vemos a un consumidor más informado que considera el aporte nutricional del producto y cómo este se adecua a su estilo de vida a los asistentes por favor puedan dejar sus preguntas en el chat para poder hacerlas llegar podemos iniciar con lo que bueno se sabe que en el rubro hay nuevas certificaciones y se visualizan como tendencia querías saber cuál era tu comentario sobre qué certificaciones ves que actualmente se están entrando con mayor fuerza o se están considerando más importantes y relevantes para lo que vendría a ser un apoyo a los exportadores peruanos puedan saber por qué certificación optar cuál crees que podría ser una nueva oportunidad en ese sentido sí yo creo claro depende un poco pero yo creo que son las certificaciones más focadas en inocuidad en calidad que son certificaciones como BRC FSC principalmente para las empresas que trabajan en el sector de productos terminados y también en el cadena de producción entonces eso es algo yo creo que es fundamental y también existen que son un poco más opcionales y que son más focadas en sectores entonces lo más claro son productos orgánicos que es un segmento muy fuerte en el mercado europeo por ejemplo se puede decir que Fairtrade a pesar que Fairtrade depende mucho del mercado y depende mucho del producto también yo creo que hablando específicamente sobre el mercado de health food suplementos existen segmentos pero no es tan fuerte que comparando con otros sectores existen varias certificaciones que tienen a ver con medio ambiente con responsabilidad social certificaciones que tienen a ver con emisiones de carbónicos presencia de pesticidas entonces son varias certificaciones y yo creo que depende mucho del producto del segmento para decidir cuáles son los más relevantes para su empresa yo sé que hay varios guiamentos buenos de intrascent que es gratis se ve otros con overview que cuáles son los los nuevos sistemas de certificación también información sobre los costos y a veces es bueno hacer un business que realmente vale la pena para hacer una inversión la realidad es no siempre una inversión vaya resultar pero más importante que va a abrir puertas a nuevos segmentos y tal vez nuevos clientes pero es una decisión un poco más estratégica entonces existen varios tipos de certificaciones pero tiene que ver por producto por empresa cuál hace sentido cuál es el costo y vale la pena comercialmente muchas gracias por tus comentarios Reinder veo que Gerardo Garland menciona hay mercado para proteína de quinoa en qué presentaciones se comercializa si yo creo que yo vi una publicación de Innova que uno de segmentos de proteínas que está creciendo bastante son proteínas baseadas en granos ancestrales no solo quinoa pero también buckwheat y otros muchas veces son como harinas hay productos en presentaciones como barras entonces son tops hay productos como alternativos para productos lácticos entonces existen varios tipos de presentación y también existen varios tipos de negocios entonces una empresa puede vender su materia prima a una empresa que especializa en optimalizar proteínas porque el tema no solo el tema de proteínas pero también el tema de sabor textura la aplicación final para adaptar la materia prima a algo que funciona al consumidor porque tiene que ser agradable también y tiene que ser económica también entonces depende un poco de la tecnología de la empresa y sus tipos de clientes se puede pasar más en materia prima y pensar más en productos un poco más avanzados y preparados para aplicaciones diferentes perfecto muchas gracias por tus comentarios Reindar veo una pregunta de Arturo que nos menciona cuál sería la mejor forma de contactarse con empresas extranjeras o búsquedas que sean páginas que permitan hacer búsqueda de clientes me imagino que podría ser principalmente para el mercado europeo qué páginas consideras que podría verse no necesariamente solo compradores sino oferta de productos en Europa sí yo creo que aquí son varias páginas una buena referencia normalmente son listas de expositores y exposiciones que normalmente conjuntan varias empresas grandes es bueno ver algunas asociaciones de productores yo creo que es siempre bueno también observar los productos vendidos en minorías para entender un poco más los productos de los productores LinkedIn puede ser un buen canal para identificar la persona correcta en la empresa entonces alguien que trabaja con compras alguien que trabaja en el tema de desarrollo de nuevos productos entonces existen varios canales y muchas veces el tema no es tanto identificar la empresa ideal claramente depende un poco del mercado pero también crear una entrada y tener una propuesta que llame atención al comprador que llame atención a la empresa entonces yo creo dos complexidades una es más identificar la empresa correcta y la persona correcta y después tener algo que llame atención y que cría algo que puede empezar un diálogo entre los dos ok perfecto muchas gracias Render por tus comentarios bueno nos quedan dos minutos para hacer la presentación pasaremos con lo que es la última pregunta pregunta Renzo sobre que los exportadores se tienen la sensación de que el mercado europeo se ha frenado un poco con la importación de productos quería saber cuál es tu percepción sobre esto sobre si es que existe realmente un frenado o cómo lo visualizas cuál sería tu comentario mi observación es que desde el comienzo de la crisis muchas empresas juntaron comités de gerenciamiento de crisis y la uno de los temas principales es gerenciamiento de la supervisión financiera entonces cash management y ya que existe un incertez muy grande mercado la estrategia en muchas empresas era para bajar los costos no hacer compras innecesarios trabajar más con los stocks exigentes y observar un poco más la dirección del mercado también porque la predicción del Banco Europeo pero yo creo también el Banco Mundial es que vamos a observar una queda muy fuerte de la economía hasta 10-11% en algunos países europeos y claramente atrasa un poco más en Europa que en los Estados Unidos pero la idea es que mucha gente vaya a perder su trabajo el consumidor vaya a quedar con menos dinero para gastar ya podemos ver por ejemplo en Holanda que la gente que todavía está recibiendo su salario está gastando menos dinero está quedando con más dinero para anticipar una crisis económica potencial en el futuro entonces hay una presión en las empresas acceso al crédito está complicando también los bancos tienen nuevas estrategias entonces crea tal vez algo como self-offering prophecy que antecipando la crisis parece que muchas empresas ya están creando una crisis entonces esa modalidad es en algunos mercados donde el impacto fue un poco menos grande pero todas las categorías que no quedaron en humanidad están mostrando un bajo en demanda y también un precio en términos de precio en términos de condiciones de pagamento que impactan bastante la industria entonces es una realidad y todavía no sabemos si es algo que vaya a mejorar cuando la situación vaya a quedar más estable yo creo que en este momento están abriendo los mercados Alemania ya abrió hace dos semanas estamos viendo un retomado de la economía el concepto está saliendo un poco más pero todavía está un poco conservador y está gastando menos dinero el segmento de food service bajó mucho entonces todos los elementos están impactando el mercado y yo creo que tenemos que ver si es algo que vaya a mejorar hasta no sé en algunos meses o vaya a quedar complicado por más tiempo perfecto muchas gracias por sus comentarios Reinder y bueno procedemos a dar el cierre a lo que es el webinar agradecemos a la concurrencia por su asistencia y las preguntas que queden en el chat las responderemos respectivamente por correo agradecemos nuevamente a Reinder Decker por su presentación la cual también estaremos compartiendo con los asistentes muchas gracias a todos esperamos contar con su participación en una siguiente edición gracias Marco y gracias a todos